bendiciones amadas hermanas continuamos con nuestro estudio del libro de los hechos capítulo veintitrés en este capítulo veintitrés vamos a ver la defensa del apóstol Pablo ante el cenedrín recapitulando brevemente los capítulos del veintiuno y el capítulo veintidós vemos que en el capítulo veintiuno eh verso cuatro dice que los discípulos le dijeron a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén también un profeta llamado Agabo eh llegando y esto lo vemos en el versículo once del mismo capítulo veintitrés que este tomando el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo esto dijo el Espíritu del Mesías así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles pero Pablo aún así a pesar de lo que el Espíritu del Mesías le envió a decir a través de los discípulos y el profeta sin embargo él decidió él decidió ir a Jerusalén Pablo estaba convencido que si él le compartía la palabra a su pueblo a su gente a los judíos los judíos iban a entender el propósito de Dios en su vida pero vemos que no era así porque vimos en los estudios anteriores que Dios a Pablo lo había enviado era a predicar a los gentiles y Pablo Pablo quería predicarle Pablo Pablo tenía una pasión por sus hermanos y él quería que eso que él tenía que que Dios le había revelado pudiera llegar al corazón también de sus compatriotas por eso Pablo decidió ir a Jerusalén y dispuesto como dijo no solamente a ser atado sino también a morir en Jerusalén por causa de Yeshua y lo que le dijo el espíritu del Mesías por medio de los discípulos y también por medio del profeta se cumplió se hizo realidad la nación de Jerusalén no recibió el testimonio de Pablo en lugar de eso estalló en motín y Yeshua le había prohibido a Pablo que testificar en Jerusalén porque su periodo de prueba ya había pasado pero como podemos ver Dios usa aún nuestra desobediencia para llevar a cabo sus planes el capitán o tribuno ordenó que llevaran a Pablo y le examinaran es decir lo investigaran con azotes pero Pablo usó de nuevo sus derechos como ciudadano romano para protegerse a sí mismo y proteger también su ministerio era contra la ley tratar de esa manera a un ciudadano romano y esto lo vimos en el capítulo 16 del del versículo 35 al 40 y Pablo se aprovechó de estos privilegios legales el tribuno también había comprado como dijo en el capítulo 21 su ciudadanía y parecía estar orgulloso de ello mientras que Pablo anunció que él lo era de nacimiento y esto quería decir o quiere decir que su padre fue un ciudadano romano reconocido para el tribuno o comandante no fue suficiente de que Pablo fuera ciudadano romano como para ser liberado el tribuno todavía quería determinar qué era todo aquel disturbio por qué perseguían a Pablo de ese modo el cenedrín fue convocado y Pablo tuvo que responder ante ellos aunque no sabemos si un oficial romano tenía el derecho legal de ordenar que se reiniciara o que se reuniera el cenedrín en este caso ellos mismos tenían interés o sea tenía los que conformaban el cenedrín que eran los ancianos que eran un grupo de fariseos otro grupo de saduceos eh tenían también ellos estaban eh con el sentir con el deseo si de sentenciar a Pablo y necesitaban ellos una aprobación romana suceso que se vamos a analizar a través del estudio del capítulo veintitrés este punto este punto es bueno es bueno repasar porque aquí podemos ver la historia de Israel la nación ya había participado en tres asesinatos primero habían dado muerte a Juan el bautista luego pues como podemos ver le dieron muerte a nuestro amado mesías y después Esteban que lo lo mataron a pedradas y y hubiera cometido se hubiera cometido un cuarto asesinato si Dios no libra a Pablo mediante la intervención de la guardia romana con esta introducción amadas hermanas seguimos con el capítulo veintitrés Hechos capítulo veintitrés verso uno dice entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy me llamó mucho la la palabra conciencia me llamó la atención la palabra conciencia entonces fue el estron y y del estron bien el estron viene la el el número cuarenta y ocho noventa y cuatro que significa el hebreo su neido entonces la palabra conciencia es su neido en el hebreo y significa comprender o llegar o a percatarse y estar consciente o informado de conciencia considerar y saber es decir cuando Pablo dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia es decir yo con todo lo que he aprendido con todo lo que he llegado a conocer a ser informado porque porque Pablo había sido enseñado se le había el que le había dado este evangelio esta instrucción era el mismo Jesúa conciencia significa que estaba informado que estaba consciente que había comprendido que que había que que él sabía conciencia considerar saber que él sabía lo que estaba diciendo lo que estaba hablando porque a él no le dio como él lo recalcó en cierta ocasión él no aprendió este evangelio de los apóstoles sino que el evangelio que él lo recibió lo recibió directamente del Mesías y es por eso que vemos en el versículo dos que dice el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca primeramente el concilio al que se refiere aquí es el concilio firmado por Ananías el sumo sacerdote y los líderes principales de la nación eran familias principalmente de los aduceos lo cual implica que eran familias de la más alta sociedad y es por eso que vemos que cuando el apóstol Pablo le dice comienza su discurso diciendo varones y empieza de esta forma hermanos yo con toda buena conciencia yo con todo el conocimiento que tengo con todo lo que el señor me ha dado si he vivido delante de Dios hasta el día de hoy y ahí vemos al sumo sacerdote que se levanta enojado y ordena entonces a los que estaban junto a él que le golpeen en la boca y este sumo sacerdote llamado Ananías en ese tiempo estaba él este era el sumo sacerdote tenía la fama de ser uno de los más corruptos de la historia en esta época Ananías tenía alrededor de ochenta años entonces vamos a ver un poquito quién eran los aduceos los aduceos eran descendientes de los macabeos que luchaban contra los griegos y gobernaron a Israel desde el año ciento sesenta y cuatro antes de Cristo hasta el año sesenta y tres antes de Cristo los macabeos gobiernan a Israel y entran en alianza con los romanos quienes le dan la oportunidad de que sigan practicando su religión siempre y cuando reporten comisiones siempre y cuando reporten tributo al imperio romano de manera que se llevó a cabo una alianza política entre Roma y los macabeos y y este Ananías el sumo sacerdote estaba confabulado con los romanos y fue partícipe de todo este juicio que le estaban haciendo al apóstol Pablo verso tres dice entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear qué impresionante declaración del apóstol Pablo imagínese en ese momento que le que Ananías le manda a que le golpeen se levanta y le dice Dios te golpeará a ti pared blanqueada siendo Pablo siendo Pablo como es y como lo hemos venido estudiando hemos venido estudiando el carácter del apóstol Pablo si lo vemos lo vemos como está aquí si hasta me parece si me parece escucharlo al apóstol Pablo que lo está diciendo por por ejemplo yo me imagino aquí que Pablo lo está diciendo de una manera de una forma este fuerte si enojado y le dice Dios te golpeará a ti pared blanqueada o quizás tal vez Pablo lo puede o sea lo podemos escuchar en un sonotuá suave que diga si tal vez no lo diga de forma enojada sino calmada y le diga Dios te golpeará a ti pared blanqueada estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear pero lo hace en base también el apóstol Pablo a una referencia que Yeshua en algún momento le dijo a los líderes escribas y fariseos Jesús le dijo que eran unos hipócritas que eran como sepulcros blanqueados y esto lo vemos en el evangelio de Mateo capítulo 23 verso 27 que dice hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podedumbre verso 28 así también ustedes por fuera es dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad bueno hay mucha controversia de algunos críticos que mencionan que Yeshua si no puso por obra lo que lo que le enseñó si y esto lo hacen en referencia con lo que enseña en Lucas lo que dijo nuestro amado Mesías en Lucas capítulo 6 verso 29 al que te hiera en una mequilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún le niegues la la túnica entonces cuando cuando estaba compareciendo ante el sumo sacerdote el sumo sacerdote manda golpear a Jesús y Jesús dice que que no no volteó como como este Jesús lo dijo en Lucas no volteó la otra mejilla sino que dijo y esto lo vemos en Juan capítulo 18 verso 23 Jesús le respondió si ha hablado mal testifica en qué está el mal y si bien por qué me golpeas vamos a hablar un poquito vamos a analizar un poquito lo que Jesús dice por qué lo dije y cómo lo dije porque los críticos mencionan que Yeshua no siguió el principio que él mismo insistió en el sentido de poner la otra mejilla y esta es una pregunta que siempre a mí me la han hecho incluso para cuestionar y para y para no querer escuchar las enseñanzas de nuestro señor y decir bueno que ellos aman a Dios a su manera sin embargo tenemos que entender el sentido del principio que Jesús enseñó sobre voltear la otra mejilla y nos daremos cuenta de que nuestro amado Mesías si siguió al pie de la letra lo que él enseñó ahora bien el contexto de este principio de volver la otra mejilla la encontramos en el sermón del mundo en este sermón es solamente para los discípulos no es para todas o sea no para todo el público son estas enseñanzas no es para las multitudes sino para los discípulos quienes son discípulos de Jesús los que los que quieren ser discípulos de Jesús tienen que seguir sus pisadas los que quieren seguir a Jesús tienen que negarse a sí mismo Jesús lo dijo cualquiera que quiera ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ese es el llamado de cualquiera que quiera ser discípulo del Mesías y en el sermón del monte que lo encontramos en Mateo capítulo 5 del del uno en adelante Jesús en el versículo 1 aquí podemos leerlo así viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él su discípulo verso 2 y abriendo su boca les enseñaba diciendo dice que había una gran multitud pero cuando Jesús dio esta enseñanza que le conocemos como este la enseñanza de las bienaventuranza o el monte de las bienaventuranza Jesús se les enseñó fue a los discípulos no a la multitud dice que Jesús vio la multitud y cuando vio la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él quienes sus discípulos quienes lo que querían seguirle los que querían ser como él los que querían aprender de él entonces vinieron a él y abriendo su boca dice que les enseñaba las enseñanzas del monte del sermón del monte tienen principios muy radicales como este por ejemplo versículo 39 del mismo capítulo 5 de mateo pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvere también la otra principios muy radicales y prácticamente imposibles prácticamente imposibles para personas que no son discípulos de Jesús que no quieran seguir los mandamientos que no quieran guardar la palabra de Dios es imposible para cualquiera les parecería esto una locura si dice pues si me golpean en aquí en mi cara si el señor manda que yo le dé la otra cara a otra mequilla sin embargo recordemos recordemos que es un sermón exclusivo si para discípulos personas que están siendo enseñadas a seguir el ejemplo de su maestro de modo que mediante este principio Jesús les enseñaba a su discípulo cómo resistir el mal no promoviendo la venganza sino haciendo el bien al que hace el mal haciendo el bien que vence el mal eso es lo que estaba enseñando el señor Yeshua está enseñando cómo se debe aplicar el principio de ojo por ojo y diente por diente previsto en la Torah porque se había se había estado enseñando mal y se estaba usando como pretexto o como estímulo para venganza eso es lo que estaban haciendo de manera que Yeshua está aclarando el tema y diciendo que no fue no fue un principio que se instituyó para estimular la venganza sino que el mandamiento fue dado para buscar una ley equitativa es decir si te dañaron un ojo que se te haga la restitución exacta del ojo y no como usualmente sucede que cuando te ponen un ojo morado si la tendencia natural es de ponerle a la o a la persona que lo hizo los dos ojos morados esa es la tendencia natural vengarte pagando el doble tú me hiciste esto doble lo vas a pagar así que Yeshua está enseñando que no es esa no es la intención del mandamiento y que en el caso de su discípulo Jesús está enseñando a los discípulos que no resistan al que es mal si no resistan al mal ustedes no 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 tomen venganza por sí propia no no tomen justicia por sus propias manos dejen la justicia en las manos del señor porque Dios pelea por ustedes y que es más en Isaías cincuenta y cuatro diecisiete dice no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti eso es lo que el señor nos dice a nosotras no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que se te que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del señor la justicia que de mí posee es decir que juzga es el señor el que defiende es el señor Dios es el que nos defiende Dios pelea por nosotros entonces lo que leemos aquí en Mateo sí que dice pero yo os digo no resistáis al que es mal antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra en hebreo la palabra vuélvele es la palabra prepárale lo cual tiene la implicación de simplemente estar preparados para ser maltratados y hacer algo al respecto sin actitud de venganza y agresividad amén amén la palabra vuélvele significa en el hebreo prepárale esto significa la palabra vuélvele en el hebreo prepárale la cual tiene la implicación de simplemente estar preparados para ser maltratados y hacer algo al respecto sin actitud de venganza o agresividad y eso fue lo que jesua hizo al preguntar este y esto lo vemos en juan capítulo dieciocho veintitrés cuando el este el sumo sacerdote le mandó también a golpear a jesús y jesús al que le golpea le le respondió si hablado mal en qué está el mal y si bien porque me golpeas aquí jesúa está está apelando si o apeló a la conciencia del que lo hizo y vimos que la conciencia significa comprender o llegar o percatarse y estar consciente o informado considerar y saber es decir jesús le estaba diciendo a al que le golpeaba incluso también al que le mandó a golpear si ustedes saben de lo que yo hablé porque yo nunca lo hice a escondida ustedes están conscientes ustedes están bien informados ustedes saben que yo lo que hice lo hice públicamente no lo hice a escondida entonces porque me golpeas y este es el ejemplo que nos deja nuestro maestro en el caso por ejemplo del apóstol pablo específicamente si le dice algo muy fuerte al sumo sacerdote le dice dios te golpeará a ti pared blanqueada o sea la reacción vemos que es diferente continuamos verso 4 los que estaban junto a pablo le interpelaron y le dijeron cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de dios hermanos no me había dado cuenta de que el que era el sumo sacerdote respondió pablo de hecho está escrito no hables mal del jefe de tu pueblo una de dos o pablo tenía un problema de la vista que incluso algunos comentaristas mencionan que ese era su aguijón en la carta basándose en este pasaje y en otros escritos que pablo escribía y decía que él escribía con letras grandes entonces estos versículos es lo que dice los los comentaristas de que pablo el aguijón que tenía era su ojo por eso dice hermanos no me había dado cuenta de que era sumo sacerdote y eso es porque es obvio que se encontraba bastante cerca del sumo sacerdote o sea pablo conocía al sumo sacerdote y estaba cerca de él no estaba lejos la distancia que había entre el uno y el otro era demasiada corta y pablo pablo conocía muy bien si muy bien al sacerdote pablo conocía de modo que no que eso no es posible si que pablo no supiera quién era eso era imposible la otra posibilidad por la cual nos inclinamos más es que simplemente está siendo ilónico simplemente pablo no reconoce a nanías como sumo sacerdote por ser un sumo sacerdote corrupto que se había aliado con roma este había hecho negocios con roma por eso de manera irónica pablo le dice de acuerdo a la torá no debemos injuriar a una autoridad puesta por dios y lo más probable es que con esta expresión pablo le está diciendo a nanías que su corazón se había extraviado que su corazón se había alejado de los verdaderos mandamientos se había alejado de la verdadera instrucción de manera que hábilmente pablo este le continúa en el siguiente versículo diciendo porque pablo pablo sabía si quienes estaban ahí ahí habían dos grupos y por eso pablo rápidamente viendo que habían dos grupos ahí en el cenedrín continuaba diciendo pablo sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos exclamó en el consejo hermanos yo soy fariseo de pura cepa me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos apenas dijo esto surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se quedó dividida los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus los fariseos en cambio reconocen todo esto los saduceos los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo o sea eran los que tenían según ellos el mayor conocimiento y negaban la realidad de la vida después de la muerte y el consejo y el concepto de la resurrección ellos no creían en la resurrección ellos creían que todo era en esta vida y luego que dejas esta vida se terminó y por eso vemos nosotros ahí en los escritos de de lucas el que escribe el evangelio de lucas y está escribiendo este libro de los hechos sí y donde correctamente escribió sobre ellos dice los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu por eso es que los saduceos vivían como vivían los saduceos como no creían en la resurrección y sólo creían que esta vida es todo lo que hay y no hay nada más así que ellos es de este sentir comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y increíblemente los mismos pensamientos de ese tiempo son los pensamientos de hoy en día entre la gente muchas personas piensan así como los tiempos de pava que esta vida es todo así que muchos creen que no hay no hay cielo no hay infierno y que todo se paga aquí en la tierra por lo tanto vivamos como como y vamos y hagamos todo lo que queremos ese es el pensamiento de aquellos que no tienen el temor de dios en su corazón de aquellos que no creen en la palabra de dios sino que creen en estas en estas sectas que dicen que como los saduceos que no hay que no hay resurrección y Pablo aquí Pablo les habla en primero el corintio a los a los a la a esta comunidad de corintios justamente Pablo les está hablando y yo y yo me imagino que todo respecto a lo que sucedió en este en esta historia en este relato de hechos la vida de Pablo en primera de corintios 15 30 dice el apóstol Pablo y nosotros porque nos exponemos al peligro a todas horas que cada mañana muero hermanos es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en cristo jesús nuestro señor que he ganado si sólo por motivos humanos en efeso luché contra las fieras si los muertos nos resucitan comamos y bebamos que mañana moriremos no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar en efecto hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de dios para vergüenza de ustedes lo digo esto lo vemos y oímos en la actualidad muchas personas tienen este mismo pensamiento si este mismo pensamiento comamos bebamos que mañana moriremos de modo de modo que volviendo aquí a a estos grupos tantos aluceos y fariseos que Pablo vio que había ahí en Cenedrín inmediatamente Pablo subiendo este fue muy hábil sabiendo que se encontraban estos dos grupos uno que no creía en la resurrección y otro que sí creía en la resurrección entonces Pablo sacó este tema fin de zafarse de esta situación Pablo era muy hábil Pablo Pablo era inteligente era sabio y sabía cómo actuar cuando se encontraba en esta situación así que Pablo rápidamente vio esto y lo usó rápidamente para poderse zafar de esta situación que se estaba poniendo muy pero muy caótica verso 9 se produjo un gran alborosto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron no encontramos ningún delito de este en este hombre dijeron acaso no podría haberles hablado un espíritu mángel quiénes en lo quiénes eran los que estaban hablando aquí quiénes eran estos maestros dice que estos maestros de la ley eran fariseos y estos sí creían en la resurrección verso 10 se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por las fuerzas y llevárselo al cuartel y a la noche siguiente el señor se le apareció verso 11 a Pablo y le dijo ánimo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén es necesario que le des también en Roma impresionante impresionante aunque quizás Pablo no siguió al pie de la letra el principio de poner la otra mequilla vemos que Yeshua viene a Pablo no viene por medio de un sueño no viene por medio de una visión no dice aquí en el versículo 11 a la noche siguiente el señor se le apareció a Pablo es decir se le presentó a Pablo habló con Pablo sí y le dijo ánimo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén es necesario que des también en Roma es decir le estaba diciendo Pablo no te van a hacer ningún daño porque así como has testificado en Jerusalén yo te llevo a Roma Pablo era de un temperamento fuerte y respondió como lo hizo pero después como podemos ver aquí se debilitó y es ahí cuando lo vemos a Pablo que está que está está mal Pablo Pablo está imagino está asustado Pablo está este temiendo por su vida Pablo este tiene tiene miedo entonces el señor viene para fortalecerlo el señor viene directamente al nuestro amado Mesías viene directamente a Pablo y le dice ánimo ánimo Pablo porque así como has predicado así como has hablado de mí en Jerusalén es necesario que vayas a Jerusalén y allí también prediques mi palabra y es ahí cuando vemos nosotros que viene el maestro y como lo también lo dicen en el libro de Isaías capítulo 40 verso 29 él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna Pablo cansado Pablo angustiado Pablo temeroso y el señor siempre siempre recordemos que llega a tiempo cuando estamos cansados cuando estamos temerosos el señor llega a tiempo a nuestras vidas y esto nos debe alentar mucho amadas hermanas mucho en el sentido de que cuando estemos así como el apóstol Pablo cansadas cuando estemos cuando estemos este atribuladas cuando estemos preocupadas asustadas sin fuerzas si el señor va a llegar a nuestras vidas rápidamente y él nos va a dar sus fuerzas porque él es el que da esfuerzo alcanzado y multiplica dice la palabra del señor aquí en Isaías 40 verso 29 multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna cuando veamos que ya nuestro propósito el propósito que nos hemos hemos emprendido si que ya no podemos avanzar con este propósito cuando veamos que nuestro desafío es tan fuerte y que ya no podemos más este recordemos que hemos sido llamadas si para seguir adelante y en ese momento cuando vemos que ya no tenemos fuerza el señor vendrá a nuestra ayuda porque porque siempre llega a tiempo como lo vemos aquí en Isaías el señor siempre llega a tiempo porque porque es necesario que sigamos testificando de de Jesús es necesario que sigamos testificando sus maravillas es necesario que sigamos hablando de él porque hay una audiencia que nos rodea esa audiencia que nos rodea si es tu hogar está dentro de tu hogar son tus hijos estos esposos son tus padres son tus hermanos son tus familia son tus amigos hay una audiencia tan importante si que nos rodea y esa audiencia hay que testificar hay que hablarle de la palabra del señor hay que hablarle de sus promesas hay que también hablar lo que sucede con aquellos que no obedecen la palabra de dios así que este versículo es tan importante y a mí me llegó mucho al corazón porque muchas veces yo he sido animada he sido fortalecida por el señor cuántas veces yo cansada agotada agobiada temerosa sin fuerza pensando ya dejar todo botado el señor llegó a mi vida al igual que pablo el señor me animó me fortaleció para que yo siguiera adelante así que dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna entonces saber que jesúa conoce nuestras debilidades conoce nuestros temores conoce nuestros miedos nuestros nuestros fracasos nuestro nuestro cansancio nuestra decepción saber que él las conoce esto nos da fuerza hermana para no desmayar y bueno quizás aquí el apóstol pablo se sentía así muy desanimado y quizás pablo estaba incluso arrepentido si por haber mencionado la palabra gentila recordemos que en el estudio en el estudio pasado este ahí vimos que en hechos capítulo 21 que es un alboroto primeramente vimos que los judíos al parecer escucharon a pablo con bastante atención cuando pablo comenzó a hablarle de lo que él había visto la visión y cuánto fue el problema el problema surgió cuando pablo mencionó la palabra gentiles él dijo que él había sido enviado a predicarle a predicarle a los gentiles y ahí fue la fusión tan grande todos se levantaron y comenzaron a gritar y dijeron ese hombre debe morir sacarlo de la tierra y lanzaban gritar y lanzaban gritos este se quitaban las se quitaron los mantos y se lanzaban polvo al aire dice la palabra del señor aquí podemos ver el corazón del apóstol pablo podemos ver un corazón apasionado podemos ver un corazón este de un hombre que anhela y desea que todo lo que dios le ha dado que todo lo que dios le ha revelado no conozcan su gente porque pablo aquí había venido a predicarle a que a jerusalén eran sus compatriotas eran sus gentes aunque el espíritu le había le había este prohibido ir como vimos como vimos en el en el capítulo 21 que le el señor le mandó a decir a pablo por medio de de los apóstoles no vayas y luego por medio de un profeta esto te va a suceder pero qué pasó con pablo pablo pensó pablo creía que si estos compatriotas su gente lo escuchar lo escuchaban a él escuchaban lo que les iba a decir entonces le iban a entender iban a abrazar este pato pero vemos que no vemos que no porque no es como nosotros queremos o pensamos es como dios quiere es como dios tiene ya este escrito en el libro de la vida dios le dijo no vayas a jerusalén pero él fue pero un dios como dije usa nuestra desobediencia para glorificarse sí para glorificarse y bueno y cuando pablo le dice que que eran que él había sido enviado para predicar a los gentiles este pablo quería también que su gente conocieran que los gentiles también eran parte del pueblo de israel que también eran el pueblo elegido que también eran este los hijos de abraham y por eso era el alboroto y por eso casi linchan a pablo si no si no manda este comandante a sacar a pablo hubiesen linchado y ahí vemos a pablo todo preocupado todo triste decepcionado porque da mucho dolor que cuando tú predicas la palabra a un ser amado puede ser puede ser un familiar que no reciban la palabra y lo peor y más triste es que se levanten contra ti y así estaba pablo dolido decepcionado y ahí viene el señor le dice ánimo pablo ánimo esfuérzate y sé valiente así como has dado testimonio de mí en jerusalén es necesario que lo des también en roma ahora sí vas a ir a roma pablo que se también estaba lamentándose de no haber podido responder con amor y comprensión al sumo sacerdote pero a pesar de eso vemos que yeshua viene a su corazón porque el señor conoce en nuestro corazón el señor conoce que que lo que está dentro de nosotras porque muchas veces hacemos cosas si eso me ha pasado también a mí a veces digo cosas hago cosas que paso pensando en lo que hice o sea cuando me pongo a analizar lo que he dicho entonces estoy pensando y me duele el corazón porque un señor me equivoqué no debía haberlo hecho debía haberme callado pero lo mismo pasó aquí con pablo pablo pues este tal vez estaba así arrepentido pero el señor le dice ánimo pablo porque así es dios con nosotros es un padre amoroso es un padre que que no nos acusa no nos dice hiciste mal te das cuenta por eso te pasó esto no dios no es así es un padre amoroso que cuando te ve que estás estás turbado estás preocupado estás asustado estás temeroso viene y te abraza te abraza y te dice no tengas miedo ten ánimo ten ánimo porque vas a seguir predicando mi palabra porque es necesario es necesario que prediques mi palabra y Yeshua y Yeshua viendo su corazón le habla a Pablo y esto también lo podemos ver en segunda de corintios por eso es que Pablo aquí viene y escribe yo pienso que Pablo cuando escribió este texto bíblico en segunda de corintios dos en nueve fue recordando las palabras que Jesús le dijo cuando estuvo pues cuando casi lo linchan cuando estaba ahí preso en la cárcel y cuando se le presentó al señor así se le presentó habló con él y le dijo ten ánimo ¿sí? entonces Pablo al escribir esta carta en segunda de corintios doce nueve dice pero el señor me ha dicho mi amor es todo lo que necesitas que hermosas palabras del señor pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad así que prefiero gloriarme en ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo cuando estamos derribados cuando nos sentimos destruidas cuando nos sentimos que ya no vamos no vamos a más no damos más entonces es ahí cuando el señor se glorifica ¿por qué? porque pone sus fuerzas en nosotros ya no ya no nos levantamos con nuestras fuerzas sino que nos levantamos con las fuerzas del señor ¿por qué? porque él es todo lo que nosotras necesitamos verso 2 dice muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo aquí vamos a ver la conspiración para matar a Pablo verso 13 dice y los que tramaron esta esta conjura eran más de 40 más de 40 los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo ahora pues vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue verso 16 pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo esta es la única vez que se menciona sobre los familiares del apóstol Pablo dice que el hijo de la hermana era un sobrino de Pablo aquí se menciona este sobrino y este sobrino descubre el complot que había que habían tramado esta gente dice que más de 40 personas o eran 40 personas que habían tramado de matar a Pablo ellos se habían jurado que lo o sea que lo mataría y bueno y el sobrino que escucha lo que estaban tramando esta gente está emboscada va y le dice al apóstol Pablo va y le cuenta le comenta lo que está sucediendo entonces primeramente aquí cualquier persona diría que casualidad que suerte tuvo el apóstol Pablo de que su sobrino pasara justo en ese momento y escuchara lo que estaban tramando estas personas perversas pero déjame decirte amada hermana que no es casualidad ¿sí? Dios no se mueve por casualidad Dios se mueve con propósitos Dios tiene Dios interviene continuamente en nuestras vidas no necesariamente a través de de casualidades no a través de prodigios extraordinarios Dios interviene continuamente conforme a su voluntad ¿sí? porque todo está bajo el control del Señor no debemos esperar siempre que Dios intervenga de manera espectacular o sobrenatural aquí vemos un evento que pareciera ser casual ¿sí? fue una casualidad que pasara el sobrino pero no no es casualidad ¿sí? no es casualidad que este chico viniera fue todo todo lo que pasó fue el movimiento de Dios Dios pone en el corazón de este muchacho de pasar por este lugar y que oyera ¿sí? oyera lo que iba a hacerle a Pablo porque Dios estaba en el control de la vida del apóstol Pablo así que no es ninguna coincidencia porque las coincidencias este parecen ser coincidencias pero no recuerden que no hay coincidencia en los planes de Dios en los propósitos de Dios no hay coincidencia ¿sí? porque el reino de Dios no se mueve por coincidencia la palabra coincidencia es una palabra kosher no es una palabra kosher la palabra coincidencia más bien es una diosidencia ¿sí? entonces tenemos que aprender es amaravillarnos de los hechos sobrenaturales de Dios en los eventos diarios cotidianos de nuestras vidas Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas y no debemos decirle a lo que Dios se manifiesta ah no fue una casualidad no 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 fue una casualidad ah no fue una coincidencia no existen las coincidencias lo que existe es que Dios obra conforme a su misericordia muchas veces se piensa que también que ser una persona espiritual es una persona que siempre está está teniendo visiones está teniendo revelaciones está teniendo sueños extraordinarios pero tampoco es tampoco es ¿sí? y tal vez porque muchas veces oímos a muchas personas que que tienen estas revelaciones y de repente nosotros no tenemos nada y decimos pero señor ¿por qué a otros revelas tantas cosas y a mí no me revelas nada? entonces parecemos como que fuéramos menos espiritual pero no es así no es así ¿sí? este una persona espiritual es aquella que mira que mira que analiza y que ve las maravillas del señor en su vida continuamente una persona espiritual es aquella que guarda la palabra de Dios que guarda sus mandamientos que guarda sus estatutos y los pone por obra esa es una persona espiritual y que luego le da gracias al señor por todo lo que está viviendo y le está dando continuamente las gracias al señor porque Dios le cuida porque Dios le protege porque Dios le da vida porque Dios le da salud y cada amanecer se convierte en un milagro para nuestras vidas cuando yo escucho en la noticia de que que bueno una señora X pasaba y mi carro la atropelló murió cuando escucho de personas que se caen que quedan tan malheridos entonces cuando yo escucho todas estas cosas yo digo señor gracias porque me libras me has librado de mal porque yo también salí pudo haberme atropellado un carro pude haberme caído pero sin embargo tú me cuidas señor y veo el milagro de Dios en mi vida veo como Dios obra en mi vida cuando veo que alguien falla que alguien cae bajo entonces yo digo señor gracias porque tú me libraste a mí porque yo también pude haber caído bajo pude haber pecado señor y avergonzarme avergonzar a mi familia en primer lugar señor este dañar tu corazón hacer doler tu corazón lastimar tu corazón entonces veo que Dios obra en mi vida que Dios está trabajando en mi vida continuamente entonces una persona espiritual es el que vive segundo a segundo los milagros del señor esa es una persona espiritual una persona espiritual es aquel que ama al señor y le da gracias por todo esa es la persona espiritual y en este caso como podemos ver como podemos ver en este caso en este caso el señor usó al sobrino al sobrino de Pablo para ayudarlo ¿sí? para ayudarlo y para librarlo de la muerte porque esta gente lo que tenían en su corazón el pensamiento como dice aquí es darle muerte dice aquí en el versículo 15 ahora pues vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue eso lo que querían hacer pero Dios actuó conforme a su misericordia y a tiempo Dios siempre amada hermana llega a tiempo Dios siempre llega justamente en el tiempo exacto Dios obra para salvar a los suyos de una manera espectacular y esto también en este caso también pudo haber librado a Pablo enviando por ejemplo el señor un millar de ángeles Dios pudo haber enviado también ángeles para salvar al apóstol Pablo como también lo dijo nuestro amado Mesías cuando cuando los discípulos le decían señor cuando él estaba haciendo referencia de que él iba a ser iba a ser crucificado entonces iba a ser muerto entonces los discípulos pues decían vamos a pelear no permitan que esto suceda y bueno y ahí lo vemos nosotros en Mateo 26 53 que dice que Jesús les dice les dice acaso piensan que no puedo suplicar a mi padre y él me asignaría ahora mismo una docena de legiones de ángeles si sabe cuánta es una legión una legión está entre dos mil y seis mil soldados entonces era una docena de legiones de ángeles Dios podía enviarle una a este nuestro amado Mesías dijo pero entonces cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así acontezca entonces Pablo el señor pudo haber también enviado una legión de ángeles para salvar a Pablo hacerlo de una forma extraordinaria sí pero sin embargo Dios este aquí usó fue al sobrino usó al sobrino para salvar la vida de Pablo porque porque Dios aún no había terminado con el apóstol Pablo así que Dios puede hacer lo que él quiere y puede orar conforme él quiere porque él es soberano sí él es soberano así que en este caso Dios también está manifestando manifestándose de forma natural para para liberar a Pablo porque así estaba establecido por el señor entonces como podemos ver ser sensible ser sensible y cada cosa que pase en tu vida te aseguro que tiene que ver con un plan y un propósito divino y no hay ninguna coincidencia cada persona sí que tú conoces cada persona cada situación que tú vives tiene que ver con los planes de Dios tiene que ver con los propósitos de eternos de Dios de ese padre amoroso cualquier situación que estés viviendo tal vez de repente estás viviendo un tiempo difícil con tus hijos pero recuerda amada hermana que si Dios permite que tengas esta aflicción en tu vida es porque Dios tiene propósitos eternos sí y Dios está siempre a tu lado para ayudarte ¿por qué? porque eres un padre amoroso eres un padre que te ama que tiene que tiene cosas lindas y maravillosas para tu vida y para los tuyos pero son necesarios es necesaria que que tengamos prueba es necesario que seamos probadas ¿sí? es necesario es por eso que que tenemos que ser sensibles ¿sí? ser sensibles espiritualmente y nos daremos cuenta cuando somos sensibles espiritualmente nos daremos cuenta que en cada situación de nuestra vida la está dirigiendo el Señor seamos conscientes de que nada está de más y consideremos que lo que tiene que pasar es por la voluntad de Dios cualquier situación que estés viviendo esa es la voluntad del Señor cualquier situación en la que te encuentres hoy en día es porque Dios está procesando pero es para cumplir un propósito recuerda siempre Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas seguimos verso 17 Pablo llamando a uno de los de los cinturiones dijo lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que tarde entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo para hablarte el tribuno tomándolo de la mano y retirándose aparte le preguntó ¿qué es lo que tienes que decirme? él le dijo los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más más cierta acerca de él pero tú no le creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte ahora están listos esperando tu promesa verso 22 entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto verso 23 y llamando a dos centuriones mandó que preparase para la hora tercera de la noche diciendo soldados 200 soldados 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta cesario para que preparase cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador aquí vemos que rápidamente se movió el centurión y dice que mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados 70 jinetes 200 lanceros para que fuesen hasta cesario tremendo veamos lo que lo que lo que Dios preparó si como Dios preparó el ejército más poderoso que había en aquella época si para proteger la vida del apóstol Pablo el ejército más poderoso de Roma el señor aquí podemos ver que el señor dirige y manda a todos los ejércitos a todos los imperios que le obedezcan y es por eso que en romanos capítulo trece verso uno Pablo dice sometas en toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Pablo está escribiendo algo que él vivió sí Pablo vio como un gran ejército el más el que era en ese entonces el más el ejército más poderoso de Roma sí este lo llevó guardado hacia César doscientos lanceros imagínense doscientos soldados setenta jinetes todos para guardar la vida de el apóstol Pablo por eso es que Pablo dice todas las autoridades son dadas por Dios y las que las que hay es porque Dios las ha establecido esto quiere decir y significa que todo está bajo el control y el dominio del Padre como podemos ver Roma el mundo entero está al servicio del Señor también esto me trajo a recordar que en los tiempos de la reina Esther el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado por el malvado Amán a quien el rey Azuero le había puesto sobre todos y según la ley de los medos y persas nadie podía presentarse ante el rey a menos que éste le llamara por su nombre y cualquier hombre o mujer que entrara al patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola una sola ley había al respecto debía de morir a salvo que el rey extendiera su cetro de oro podía él vivir y podemos ver que en esta historia de Esther de la reina Esther que la reina Esther no había sido llamada sin embargo Dios Dios obró en el corazón del rey Dios puso la puso a Esther en gracia delante del rey ¿por qué? porque para Dios no hay nada imposible Dios trabaja en el gobierno Dios trabaja en el corazón del hombre Dios lo puede todo porque nada imposible hay para Dios Dios es soberano Dios es todopoderoso Dios es esos corazones endurecido lo transforma en carne como vemos ahí en Ezequiel capítulo 36 del 24 en adelante Dios toma esos corazones de piedra los convierte en carne Dios lo limpia de todas sus fornicaciones de todo su santerio y pone su espíritu es decir pone su palabra pone su ley pone sus mandamientos en esos corazones ¿para qué? para que anden su camino para que guarden el pacto y para que lo pongan por obra eso hace el Señor para Dios no hay nada para Dios no hay cosa imposible no podemos decir esto es imposible nadie me puede salvar no amada hermana Dios nos puede salvar porque Dios es todopoderoso así como libró a Pablo de ser linchado y así como Dios envió un ejército el ejército más poderoso de Roma para ser liberado de estos cuarenta que lo querían matar y también como Dios lo hizo Dios hizo a través lo que hizo a través de la reina Esther para salvar al pueblo judío que puso en gracia a Esther ante su esposo para que su esposo para que la reina Esther obtuviera todo lo que ella deseaba ¿qué era lo que deseaba la reina Esther? la reina Esther lo que deseaba era salvar a su pueblo salvar a su pueblo de la muerte que ya estaba decretado y Dios sobró Dios sobró a favor de Esther Dios sobró a favor del pueblo judío de su pueblo Dios se fiende siempre a los judíos cuando es necesario Dios es capaz de movilizar a un imperio para cumplir sus propósitos y proteger a sus escogidos así que no tiene nada no tenemos nada de que temer tú no tienes nada de que temer yo no tengo nada de que temer ¿sí? el imperio romano y todos los imperios de la humanidad solo son instrumentos divinos para cumplir los propósitos eternos de Dios por eso es que dice el apóstol Pablo dice sometas en toda toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios son establecidas somos llamadas por eso a orar por nuestros gobernantes oramos por nuestros gobernantes oramos por las personas que Dios pone pone en en nuestros gobiernos para que nos gobiernen ¿sí? oramos por ellos pero no ponemos nuestra mirada en ellos nuestra mirada de esta apuesta siempre es en el Señor y luego oramos por ellos ¿para qué? para que ellos gobiernen con justicia y con equidad oramos porque así manda el Señor que oremos por nuestros gobernantes porque son son este establecidos por él ¿sí? son establecidos por él y y nuestras autoridades no están para infundir temor al que hace el bien sino al que hace lo mal así que si no hacemos ninguna cosa mala no tenemos por qué tener temor y bueno si hacen alguna cosa mala entonces así la ley pues los va a juzgar y si es por causa de la palabra no te preocupes Dios pelea por ti dice que ninguna arma forjada se levantará contra ti porque Dios pelea por ti porque esta es la herencia de los hijos de Dios de los que confían en el Señor de los que reposan en sus promesas y Pablo conocía esto y sabía que todos los reyes y gobernantes simplemente están obedeciendo la voluntad de Dios y por eso también Yeshua le dijo lo siguiente a Pilato cuando nuestro amado Mesías iba a ser crucificado y ahí Pilato le dice al Señor dice le dice a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte verso 11 Jesús respondió ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba si Pilato pensaba que él tenía la autoridad como era como era el que estaba gobernando él tenía la autoridad de quitar vida o dejar o perdonar a la gente pero vemos que no es así esto no es así toda autoridad es dada por el Señor y esta persona que tiene autoridad que está bajo una autoridad que está gobernando solo tiene autoridad contra nosotros para hacernos mal si el Señor lo permite nada más y Dios no va a permitir que nada nos pase hasta que Dios nos haya cumplido con nosotros nuestro testimonio una vez que el Señor cumpla nuestro testimonio nuestra vida que ya nuestro testimonio termine entonces nos vamos a ir pero no porque el hombre nos va a quitar la vida no porque el Señor ya nos quiere recoger y llevarnos a casa por eso el Señor le dice a Pilato tú no tienes ninguna autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba ninguna autoridad esto nos debe dar mucha paz cuando nos encontremos en problemas con las autoridades porque a veces hay problemas con las autoridades así que no te preocupes las autoridades solamente pueden hacer aquello que está determinado en los cielos tenemos un ejemplo muy grande y hermoso y eso también es José ¿te acuerdas la historia de José? José lo acusaron falsamente su encarcelamiento fue injusto pero fue parte de un gran plan divino Dios permitió que en el corazón de sus hermanos fluyeran odios hacia José y luego pues lo llevaran y lo vendieran y luego llegar a Egipto y llegando a Egipto vemos que lo acusan falsamente lo encarcelan pero todo estaba bajo el control del Señor Dios llevó a José a Egipto con un propósito grande como podemos ver José fue llevado para ser el segundo gobernador más importante o el segundo que gobernaba a este Egipto el más importante después del del faraón y el llamado de José fue para dar vida por eso es que vemos que José es un prototipo de nuestro amado Mesías fue encarcelado injustamente fue llevado fue llevado este acusado injustamente encarcelado injustamente odiado injustamente por quién es por sus hermanos lo mismo que nuestro amado Mesías igual por eso es que vemos que hay un simbolismo entre José y Jesús es un prototipo parecido ¿sí? de manera que las adversidades más tremendas en tu contra son parte de un gran plan divino del Señor sabiendo que si es necesario Dios va a poner todo un ejército a tu servicio Dios es el que libra Dios es el que obra así que debemos tener paz y tranquilidad cuando esto suceda continuamos verso 25 y escribió una carta en estos términos quien Félix Clau Licia al excelentísimo gobernador Félix Salud a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar lo libré Dios acudiendo con la tropa habiendo sabido que era ciudadano romano queriendo saber la causa porque le acusaban le llevé al concedor de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tendido contra este hombre al punto que he enviado a ti intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él pásalo bien y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó le llevaron de noche a Antipatis verso 32 y al día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él volvieron a la fortaleza bueno dice que lo llevaron lo llevaron pues a la fortaleza de Cés aquí estamos viendo una imagen de la fortaleza de Césarea construida por Herodes esta fortaleza la construyó Herodes y esta fortaleza tiene un cuartel general donde se reunían las tropas del imperio romano también era un lugar para vacacionar de Herodes ahora actualmente este es un teatro romano o sea ahora aquí pues es un teatro romano y se sigue utilizando para conciertos y diferentes eventos culturales es aquí a donde se llevan al apóstol Pablo donde fue custodiado para comparecer ante las ante los que le estaban acusando como podemos ver esto era una fortaleza construida por Herodes y estamos ya con esto concluyendo amadas hermanas con el verso treinta y cuatro y treinta y cinco y dice el verso treinta y cuatro y el gobernador leída la carta preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia verso treinta y cinco le dijo te oiviré cuando vengan tus acusadores esto significaba que Félix era el responsable de escuchar y decidir su caso por eso es que le dice aquí en el verso treinta y cinco te oiviré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiase en el pretorio de Herodes esta sería la primera oportunidad de Pablo para hablar a alguien de ese nivel de autoridad el gobernador este era el inicio del cumplimiento de la promesa hecha a Pablo probablemente veinte años antes que él llevaría el nombre de Jesús ante los reyes y esto lo vimos en el capítulo nueve del versículo quince cuando dice cuando vemos nosotros que después de haber tenido el encuentro Pablo con Jesús Pablo quedó ciego y él vio en visión vio en visión que llegaba a un tal Ananías y oraba por él y él recobraba la vista Ananías era un varón piadoso del Señor que guardaba su palabra guardaba la Torah guardaba los mandamientos y a este Señor se le acercó y le habló también en visión y le dijo ve ve porque yo he elegido a este hombre para que me sirva ¿por qué le dice ve? porque yo he elegido a este hombre que me sirva porque Ananías no quería ir Ananías le dice pero Señor este hombre persigue persigue a tus hijos los persigue y los mata este hombre es perverso este hombre es malo pero sin embargo el Señor Jesús le dijo ve porque yo he elegido a este hombre para que me sirva él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel tremendo que tremendo que Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas de una manera maravillosa el Señor le había dicho a Pablo que él predicaría que él hablaría de él ante los reyes ante los gobernadores Pablo lo quiso hacer inmediatamente pero el Señor como lo hemos visto en los estudios anteriores muchas veces se lo prohibió no lo dejaba ir ¿por qué? porque no había llegado a una hora porque Dios tiene un tiempo indicado para cada situación Dios tiene un tiempo indicado para cada cosa a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera pero vemos que no es a nuestra manera es a la manera de Dios ahora sí veinte años más tarde el Señor ahora sí le dice a a este Ananías yo he elegido este hombre he escogido este hombre y Pablo quería hacerlo enseguida pero no tuvieron que pasar probablemente veinte años para que Pablo pues pudiera tener esa oportunidad de compartirle la palabra de Dios a los gobernadores y a los reyes por eso por eso podemos ver que que este Pablo pues quiere y está y ahora deseoso de compartir compartir lo que Dios le ha dado sí Pablo está deseoso de compartir lo que el Señor le ha dado y aunque Pablo podemos ver fue injustamente encarcelado fue injustamente perseguido todo fue para el progreso del mensaje que este mensaje pudiera eh llegara a tantas gente y a tantas personas sí como hemos visto a lo largo de cada uno de estos de estos estudios del libro de hechos hemos visto como multitudes se convirtieron al Señor como multitudes vinieron a los pies del Señor pero ahora Pablo está llegando al lugar justo el cual el Señor veinte años este antes le había dicho que iba a compartir la palabra de Dios a las gentes iba a compartir la palabra de Dios también a los reyes y a los gobernadores de manera que este es un mensaje que trae esperanza a todo lo que está viviendo persecución o este tipo de adversidades aquí me recuerda mucho lo que Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 Pablo dijo en este en este versículo sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados ahora sí Pablo entendió que todo su sufrimiento todos sus procesos eran para bien no eran para nada son para bien a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y no como yo quiero es conforme a la voluntad de Dios es conforme al llamado es conforme al tiempo del llamado de manera que podemos estar seguros de que Dios está en el control de nuestras vidas hasta aquí este estudio amadas hermanas y continuaremos con hechos capítulo 24 y bueno con estos concluimos con lo que aprendimos con lo más importante que hemos aprendido durante todo este recorrido del capítulo 23 primero aprendimos el contexto desde el principio de volver la otra ahora comprendimos que este que este contexto de de volver la otra mezquilla o o aplicar ese principio del ojo por ojo y diente por diente provisto en por la Torah este tiene un propósito el propósito no no es que sigamos nosotras eh trayendo el odio trayendo a nuestros corazones la venganza no es para que las cosas queden equitativamente bien si todo discípulo del Señor es enseñado a no devolver mal por mal sino que bien por mal y este con y este y este versículo o esta referencia fue dada es para los discípulos de Yeshua fue para los discípulos discípulos los seguidores del Mesías que se le enseñó o se le dio este mandamiento si y recordar siempre que suceda lo que suceda en nuestras vidas quien nos defiende es el Señor por eso dice su palabra que no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que te acuse será reputada porque esta es la herencia de los siervos del Señor si porque dice el Señor mía es la justicia o sea no tenemos que pelear por nosotros no tenemos que este ser los jueces de nadie si ni aún buscarnos nosotras porque el que nos busca es el Señor también aprendimos que no hay coincidencia en el reino de Dios Dios no se mueve por coincidencia si Dios no se mueve por casualidades Dios se mueve por propósitos y también aprendimos que el Señor no te soltará hasta que no haya terminado tu testimonio es decir a Pablo pudieron haberlo muerto pero Dios no había terminado con el apóstol Pablo es por esa razón que el Señor movió todo un ejército el más como vimos ahí el poderoso ejército de Roma para llevar bien este bien protegido también aprendimos que Él te fortalecerá es decir nuestro amado Mesías conoce nuestras debilidades nuestros temores nuestros miedos y el Señor siempre va a venir a nosotras para fortalecernos es decir no estamos solas el Señor está con nosotros y nos va a seguir ayudando tú no estás sola mujer Dios está contigo y Dios está contigo para ayudarte para fortalecerte Dios está contigo para para darte nuevas fuerzas cada vez que la necesites ¿sí? siempre Él está a nuestro lado y quinto el Señor te guardará cuando es cuando sea necesario Dios es capaz de movilizar a un imperio como vimos para cumplir sus propósitos y proteger a sus escogidos tú eres una escogida del Señor reposa en las promesas del Señor reposa en sus cuidados y deja que el Señor te gobierne deja que el Señor siga hablando por ti no te des no te des por vencida tampoco porque el Señor lo que empezó en ti el Señor lo va a terminar así que no tienes por qué temer el Señor dirige y manda a todos los ejércitos y a todos los imperios para ayudarte y para guardarte y que es más escrito está en el libro de hechos que los ángeles los ángeles fueron creados para el servicio de los que aman al Señor así que hasta que hemos llegado vamos a hablar que cada uno de estos principios que hemos aprendido en este capítulo lo podamos poner por obra para para nuestra bendición recordemos que todo lo que hacemos dentro del camino del Señor es para nuestro bien oramos Padre te damos gracias en esta mañana por tu palabra te damos las gracias Señor porque nos has enseñado a través del apóstol Pablo que tus propósitos Señor se cumplen en nuestras vidas que no hay nada Señor de coincidencia que no Señor nada hay Padre Amado casualidad no hay casualidad en nuestras vidas que cada proceso que estamos viviendo que lo que nos pasa Señor o que lo que nos llegara a suceder es porque tu Señor tú tienes Señor propósitos eternos con lo que estamos viviendo por eso hoy oh Dios Padre te doy las gracias porque también hemos aprendido en este estudio que no estamos solas y que tu Señor nunca llega a estar como hemos visto Señor como hemos visto a través del apóstol Pablo como lo has bendecido y como Señor lo fortaleciste y como peleaste por él de la misma manera Señor tu obra Padre con todos aquellos que hemos decidido seguir con todas esas pequeñitas Señor que estamos aquí delante de ti que hemos decidido Señor con un corazón sincero de seguir Señor el llamado por el cual tú nos has llamado yo te doy las gracias Señor porque también hemos aprendido Señor que tú nos fortaleces y que también Padre tú conociendo nuestras debilidades nuestros temores nuestros miedos tú nos infunde aliento Padre y nos das tu fuerza y es por tus fuerzas Señor que estamos aquí es por tu amor inagotable que estamos aquí es porque tú Señor oh Padre amado nos amas oh Dios te rogamos Señor que ahora oh Dios que hemos entendido Padre amado el llamado y el llamado es de predicar tu palabra de anunciar Señor a nuestras familias a nuestro esposo a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros amigos Señor tu palabra a declarar tus maravillas ahora que podemos entender Padre a través de este estudio que que a cada segundo vivimos milagros espectaculares Señor que nosotros no los vemos pero sabemos Señor que lo estamos viviendo y lo podemos ver a través de tantas cosas Señor que le suceden a otras personas y lo que le suceden a otras personas también Señor nos pudo haber sucedido a nosotras pero gracias a ti gracias Señor porque nos cuidaste nos protegiste y nos libraste Señor es que podemos Señor Padre amado estar ahora bien y si en algún y si alguna de mis hermanas están pasando por proceso es porque sabemos que tú Señor estás en el control de todo es porque tú tienes Señor propósitos en esos en esos en esos problemas en esas dificultades de mis hermanas como en las mías Señor yo te doy las gracias por cada dificultad te doy las gracias por cada problema te doy las gracias Padre amado porque ahora sé una vez más que no estoy sola que tú estás conmigo y si tú estás conmigo Padre amado puedo puedo decir como el apóstol como el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo voy a poder contigo Señor no nos dejes Señor no nos desampare sino que bendícenos Padre bendice a este grupo de mujeres Señor dale tus fuerzas Señor a ellas Padre a todas aquellas que han de oír este estudio Padre amado que sean fortalecidas que sean levantadas Señor en fe y que puedan ver Señor durar diario en sus vidas y te den la gloria a ti gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias por tu amor gracias por escogernos y gracias Señor por darnos tu amor inagotado en el nombre de Yeshua y por sus méritos te damos las gracias eternamente y por siempre amén amén